Estoy aburrido Papo Tico, es imposible que tú estés aburrido con todos los juguetes que yo te compré Mami, ¿qué juguete? Oh, pero yo te compré la última versión de jaboncín y sobre esponja Y juntos tienen el superpoder de lavar los platos Y mira qué lindo está el día afuera Sal un rato a jugar con basurita Y te tengo una última sorpresa Mira, una katana capaz de cortar todo sucio del inodoro Así que ponte a jugar que tú tienes muchos juguetes por lo cual entretenete Aquí te lo dejo Vamos, diviértete Yuppie, qué diversión ¿Para qué yo hablo? ¿Para qué yo hablo? ¿Para qué yo hablo?